liturgia de las horas oración de la tarde vísperas martes de la tercera semana de cuaresma tercera semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno no me pesa señor haber faltado por el eterno mal que he merecido ni me pesa tampoco haber perdido el cielo como pena a mi pecado pésame haber tus voces despreciado y tus justos mandatos infringido porque con mis errores he ofendido tu corazón señor por mi llegado llorar quiero mis culpas humillado y buscar a mis males dulce olvido en la herida de amor de tu costado quiero tu amor pagar agradecido amándote cual siempre me has amado y viviendo contigo arrepentido salmo 124 antífona el señor rodea a su pueblo los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo salmo 130 antífona si no vuelven a ser como niños no entrarán en el reino de los cielos señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos saltaneros no pretendo grandezas que superen mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si no vuelven a ser como niños no entrarán en el reino de los cielos cántico de apocalipsis antífona has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios lectura breve hermanos que provecho saca uno con decir yo tengo fe si no tiene obras podrá acaso salvarlo la fe la fe si no va acompañada de las obras está muerta en su soledad pruébame tu fe sin obras que yo por mis obras te probaré mi fe responsorio breve yo dije señor ten misericordia yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti señor ten misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo yo dije señor ten misericordia cántico evangélico antífona esto mismo hará con ustedes mi padre celestial si no perdona cada uno a su hermano de todo corazón proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén esto mismo hará con ustedes mi padre celestial si no perdona cada uno a su hermano de todo corazón preces a cristo el señor que nos mandó velar y orar a fin de no sucumbir en la tentación digámosle confiadamente señor escucha y ten piedad señor tú que prometiste estar presente cuando tus discípulos se reúnen en tu nombre para orar haz que oremos siempre unidos a ti en el espíritu santo a fin de que tu reino llegue a todos los hombres señor escucha y ten piedad purifica de todo pecado a la iglesia penitente y haz que viva siempre en la esperanza y el gozo del espíritu santo señor escucha y ten piedad amigo del hombre amigo del hombre haz que estemos siempre atentos como tú nos mandaste al bien del prójimo para que la luz de tu amor brille a través de nosotros ante todos los hombres señor escucha y ten piedad rey pacífico haz que tu paz reine en el mundo y que nosotros trabajemos sin cesar para conseguirla señor escucha y ten piedad tú que has muerto para que nosotros tengamos vida da la vida eterna a los que han muerto terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del señor y pidiendo al padre que nos libre de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración tu gracia señor nos socorra siempre nos haga vivir entregados a tu servicio y nos sirva de ayuda constante por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 amén